Con el fin de poder planificar los trabajos y acciones que permitan brindar colaboración y ayuda para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de abandono y situación de calle, es que la Municipalidad de Buenos Aires, la Fuerza Pública y el Instituto Mixto de Ayuda Social están realizando un trabajo conjunto en ese cantón. Desde la Municipalidad de Buenos Aires, por medio del proyecto Sembremos Seguridad, al lado de varias instituciones públicas del cantón que están participando, estamos realizando un mapeo de personas en condición de abandono o situación de calle. Las autoridades municipales de Buenos Aires tienen grandes expectativas en este trabajo. ¿Cuál es la finalidad? Nuestra finalidad es que a través de este programa las personas puedan reincertarse en sus hogares, coordinar con sus familias para ver la posibilidad de que vuelvan a ser parte del grupo núcleo familiar, también poderlos llevar a hogares de rehabilitación y poderles dar el apoyo que necesitan para insertarse de nuevo en nuestra sociedad. La idea es continuar con estas iniciativas que buscan una mejora en la calidad de vida de las personas que viven en ese cantón. Desde la Municipalidad de Buenos Aires seguiremos impulsando y seguiremos apoyando este tipo de ayudas en la parte social. Esto es parte del proyecto que tiene el Ministerio de Seguridad Pública que se llama Sembremos Seguridad.